Tenemos a la gente de la Coopercibe en los estudios de Radio Disco. Le doy la muy buena tarde a Oscar Brito, secretario de la cooperativa, y también al gerente, Fabián Delgado. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Mucho gusto. Bueno, muchas gracias por visitarnos, por supuesto. Gracias por la invitación. Porque traen novedades que tienen que ver, primero, con ampliar los servicios hacia los usuarios, hacia los cooperativistas, y también con novedades importantes sobre un proyecto energético durante años reclamado por la comunidad, ¿no? Exacto. Sí, en principio, si hablamos de los servicios que vamos, el tema de televisión digital, estamos en ese tema, ya es un proyecto que lo llevamos después de un tiempo bastante largo, pero era necesario para nuestra localidad y para todos los asociados de Coopercibe. Nosotros largamos el servicio de televisión por protocolo de Internet. Se dice protocolo de Internet porque es a través de la fibra óptica, obviamente. Ese servicio nosotros lo tomamos a través de Colsecor, que es la cooperativa de Córdoba, que es la cual estamos todos nucleados a través de Nodocop, que son las 19 de la cooperativa. Por eso lo hemos hablado en alguna oportunidad. Nosotros estamos a través de Internet de Nodocop, somos 19 de la cooperativa, que incluso estamos empleando la extensión ahora hacia Punta Alta, que va a formar parte de este proyecto, que es muy importante. Internet vamos a salir con cuatro, son 62 canales de HD, que sería la grilla básica, que tiene 116 canales, la grilla básica. Después, 44 audios de radio, dentro de la misma grilla básica, 2 de fútbol, 8 HBO, tenemos Universal, y después hay programas para adultos, y Golf, específicamente. Muy bien. Eso total incluye, desde el punto de vista de lo que significa HBO, 75 canales que vienen en HD. Alta definición. Alta definición. Y salimos con una propuesta. Hay unos packs, ¿no? Sí, hay cuatro packs. Ahí va. Eso vamos a ver los packs, pero vamos a ver con la propuesta que sacamos ahora hasta el 31 de diciembre de este año. Sí. Nosotros, todos los que se inscriban durante el mes de septiembre, van a salir con una oferta, el precio se va a mantener hasta el 31 de diciembre de 2022. No importa cuántos son, en función de cómo se van inscribiendo, los vamos a seguir colocando. De repente los vamos a poder colocar todos en 30 días. Salimos con cuatro packs. Un pack 1, que es la programación básica, con una novedad muy interesante. Todos aquellos que entren en el sistema, que tomen, van a tener 30 megas, que hoy tienen 15 megas, o damos un plus de 15 megas más para su casa. Es un... Tiene el costo de eso, le puedo dar los costos. Sí, cómo no. El costo básico es 3.690 pesos, bonificado hasta el 31 de diciembre. Ahí tenemos más de 100 canales con la programación básica y los 30 megas de internet. Los 30 megas de internet. O sea que si vos estabas tomando, tenías 15 megas de internet, estabas pagando 1.620 pesos. Claro. Ahora pasas del doble y te incluimos los 116 canales. Sí, 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 está bien, perfecto. La programación después, esa después viene, más el fútbol, siempre con los 30 megas, 4.500 pesos. Ahí le sumamos el fútbol. Exacto. Y si a esa programación básica, más HBO, más Universal, más los 30 megas, 4.100 pesos. 105. Y el full completo, con todos los canales, 5.500 pesos. Siempre bonificado hasta el 31 de diciembre del 2015. Y después del 31, ¿se puede llegar a incrementar cuánto? Eso más o menos tiene la duda. Eso a nosotros nos lo determina Colsecor, que es la entidad que nosotros estamos adheridos. Ellos nos mandan el valor actualizado sobre ese esquema. Pero bueno, una muy buena propuesta, porque justamente en estos valores, si uno hace un cálculo así medio en el aire, entonces, digo, el internet sale gratis. Y sí, ¿no? Por lo menos te diría que no, pero casi. Casi, casi. Y aparte, tomando también, Carlos, el tema de la calidad que va a tener el servicio. A ver, mucha gente probablemente lo conozca el servicio porque es el mismo que tiene la cooperativa de Saldungara. Y nosotros vamos a replicar el mismo servicio que ellos. Estamos ambas cooperativas en la misma federación. Y, digamos, la programación viene a través de Colsecor. Nosotros tomamos el cabezal de Pihué directamente. Y, digamos, bueno, hay mucha gente que por ahí tiene contacto con Saldungara y nos está diciendo que está esperando. Sí, sí, se ve. Yo tuve la suerte, bueno, fui a hacer el, a anotarme como corresponde. Y, bueno, me mostró justamente Mario Sensini, me mostró la calidad de imagen que tenían, que estaban tomando de Saldungara y es excelente. Sí, la calidad de imagen que dice de Sensa. La calidad de imagen que vos viste es de la aplicación. Es de streaming. Bueno, hay una aplicación. Sí, con un... Es más, cada uno de estos packs, cada uno de estos packs. Sí, dale, dale. Cada uno de estos packs va a venir con la aplicación Sensa. Esa aplicación Sensa, para que la gente entienda, es similar al flow que todos conocemos. Entonces, cada... Ese va sin cargo, la primera. La aplicación va sin cargo. Entonces, esa aplicación te va a permitir tener tres dispositivos móviles con Sensa más tres dispositivos fijos, que le llamamos, que son un televisor que puede tener un Chromecast, un Android TV, un Roku, digamos. Y vas a tener una programación, que la programación básica no va a ser igual a la del IPTV, o sea, la del protocolo de Internet, pero va a tener algo de 70 u 80 canales. Y vos la podés ver del día anterior. Y a su vez tiene la ventaja de volver 24 horas para atrás. Volver 24 horas para toda la programación. Nos han dejado una pregunta sobre el tema este, puntualmente de la grilla de canales. Sí. Programación local o de los canales... Canal 7 y Canal 9 va a salir. Canal 7 y Canal 9 de Bahía va a salir. Está el Canal 4 de Pigüé. Ajá. Hay un canal de Santa Rosa, un canal de Río Cuarto que está en la grilla. Y eventualmente después, una vez que... Hay un proyecto superador. La idea es arrancar. Y después, en el día de mañana, lo que tendremos que ver es si se puede hacer algún tipo de programación local que se pueda conversar con la cooperativa de Pigüé para volcarlo a través del canal 4 de ellos, o armar un canal, digamos, propio de acá de la cooperativa, estaría muy interesante. Es la misma red de cooperativas en la que usa, por ejemplo, la cooperativa de Torkin, ¿sí? Exacto. Exacto. Y ahí, por ejemplo, no se puede vincular, pregunto, no se puede vincular Canal 2, la programación de Canal 2 y los programas locales como el notillero de Torkin, todo, como para que entren. Ahí es, claro. La pregunta, concretamente, apunta a que siempre, digamos, hay como una cortina informativa, como dice mucha gente. No hemos hablado en otra oportunidad. De un lado de la obra y del otro lado de la obra. Exacto. A veces no nos enteramos de lo que pasa en la ciudad cabecera y al revés. A veces la ciudad cabecera tiene una realidad de este lado de la sierra que tampoco la conoce. Vos sabés que hay uno de los temas es que, bueno, esto es de Pigüé porque el cabezal está en Pigüé. El cabezal está en Pigüé. El que puede hacerlo de Pigüé. Lo que, hay un proyecto que se ha charlado, una oportunidad de que es superador de que armar un canal de todas las cooperativas. Pero bueno, es una historia. Yo creo que nosotros desde que estamos en el Consejo hace 5 años o hace 3 años que estamos en el Consejo. 4 años va a ser ahora en noviembre. Así que una de las cosas que siempre dijimos, bueno, vamos con los proyectos firmes y definitivos. Es una cosa, Walter Mersin, otra palabra Walter Mersin. Bueno, Walter, nuestro vicepresidente que falleció por COVID, él siempre decía que teníamos que tener un canal acá, como alguna vez lo tuvo Sierra de la Ventana. Bueno, tiene una frecuencia asignada a Canal 4 de Saldumaray. Bueno, ¿viste? ¿Quién te dice que era? Yo diría que una vez que nosotros podamos terminar de desarrollar este proyecto, que crees que hay que, sin componer muchos socios, porque esto también forma parte de dinero, nosotros tenemos, ha sido una inversión muy importante que le hemos hecho con los fondos de todos los socios. ¿Cuánto estamos hablando, más o menos? La inversión de que nosotros arrancamos con lo que significa Internet. Sí. Y lo sacábamos hoy, 400.000 dólares. Alrededor de 400.000 dólares. Eso, Internet solamente. Y ahora, más o menos, andaremos cerca de los 100.000 dólares. Y sí, porque, digamos, calcular que nosotros acá lo que estamos haciendo es dando el aparato, que el aparato, que el aparato está en dólares y cada aparato sale de 100 dólares. Bueno. Nosotros no lo cobramos. Vamos a repetir un poquito la info, porque es muy interesante y hay gente que nos escucha y por ahí no está, por ahí, enterada. Sí. El tema de que, pasamos el limpio, la cooperativa saca televisión digital por fibra óptica. Sí, señor. Sí. Hay packs que son muy importantes, todos tienen una base de 30 megas de Internet. Internet y las distintas propuestas que van desde los 3.690 pesos hasta los 5.500. El completo. El completo, variando, sí. Algunas cosas que tenemos que agregarle a todo esto. Primero, esto no tiene cargo de instalación. Bien, muy importante. Esto significa que mañana, vos me decís, tengo el televisor acá, pero el Internet lo tengo a 5 metros. El cableado lo hace la cooperativa, se hace cargo de todos los gastos de eso. Además, vamos a suponer que vos tengas, como el sistema es IPTV, viene en un aparato que es como si fuera un codificador. Un decodificador, similar al de otras compañías. Bueno, ¿qué ocurre? Si vos tenés varios televisores, tenés que poner un decodificador. Bueno, cada decodificador, el primero va sin cargo, los otros codificadores, que tampoco se va a cobrar la instalación, porque vos, por ejemplo, tenés uno a 5 metros, otro otro, y dices, yo tengo uno en el Quinche, tengo otro en el Libre. Bueno, eso se cobra el decodificador, el alquiler solamente. Ajá. El decodificador, o sea, es como un subcomodato, obviamente. Claro, sí, sí, sí. Bueno, cada comodato, si tenés cuántos televisores, va a ser 3.690 más 1.200 pesos más, que significa el codificador. Claro, claro. Eso también lo podés reemplazar si no querés pagar nada por Censa. Claro, exactamente. Al tener la licencia de Censa, por ejemplo, uno tiene un televisor en la habitación. Yo tengo un Censa. Por ahí en la habitación no es tanto, digamos, el uso diario que se le da al televisor, por ahí un rato a la noche. Entonces, probablemente en el televisor de la habitación te puedas arreglar con la aplicación de Censa, en lugar de poner un decodificador y estar pagando un alquiler mensual. Esa es Censa que te permite, por ejemplo, te vas de viaje y quieres ver un partido de fútbol, lo ves por el celular, lo ves por el celular, por la tablet o por la computadora, donde vos quieras. Y eso no tiene cargo. No tiene cargo. Esa es Censa. Muy bien, muy interesante. Quedamos antes de la pausa que íbamos a hablar de las obras de Coopercibe. Y la más esperada desde hace décadas es justamente la que una vez que esté terminada, tal vez en unos años, solucione definitivamente el crecimiento poblacional y el consumo que tiene Sierra de la Ventana, que es la línea de 132 KBA. Bueno, ¿cómo está hoy la situación? Sabemos que se reunieron con la Dirección Provincial de Energía, sabieron que estuvieron en el OCEBA también, acompañados por otras cooperativas, como para que el reclamo y el llamado de atención tenga mucha más fuerza. Bueno, ¿cómo está hoy la situación? Bueno, habría que hacer un poquito de historia sobre este tema. Una de las cosas importantes que pasó en el verano, que nosotros tenemos que asumir como tal, fue la reunión de los 40 o 50 comerciantes que fueron a la cooperativa a hacer un reclamo pertinente por el problema energético que tuvimos. A partir de ese instante fue que incluso la gente de los OCEBA, si se recordá, que más o menos a la media mañana nos enviaron un generador. A partir de ahí vino gente de los OCEBA, recorrió toda Sierra de la Ventana, la llevó en gerente con un ingeniero a recorrer el nivel de crecimiento que tenía, con el cual se mostró sorprendido ese señor, porque no conocía Sierra de la Ventana. Y a partir de ahí, después de la visita del gobernador, nosotros, que se presentó un proyecto que presentó Torkins, de la repotenzación del transformador de Torkins, en el cual apoyamos todas las cooperativas de la región, nosotros también planteamos nuestra necesidad, que forma parte del proyecto de Torkins, pero nosotros siempre estamos al final del camino y hemos sido los más perjudicados en estos últimos años, sobre todo en este último verano. Sal de Ungaray y nosotros, porque como ven circuitos. A partir de ahí, tuvimos una reunión a través de Gustavo Tranquil y el diputado Alejandro Hichara, se acercó a una reunión que hubo, así de forma, nos encontramos en una reunión que vino acá a Sierra de la Ventana. Nos plantearon la alternativa de acercarnos a Franco Laporta, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Infraestructura de la provincia. Él vino a Montermoso, los invitaron, fuimos con el ingeniero Juan Pablo Botani, que es nuestro ingeniero, le llevamos las alternativas que nosotros veíamos para nuestra localidad, y a partir de ahí se presentó un proyecto que fue importante, porque fuimos las cinco cooperativas. Torquins, a la cual se le agregó Dufau, Sal de Ungaray, Cabildo, que también está en la zona, que eso le interesó mucho a la gente del Ministerio de Infraestructura. Cabildo tomarlo con nosotros. Bueno, se presentó todo, fuimos a los EVA, le explicamos nuestra realidad, y nosotros queremos resaltar algo muy importante, el apoyo de los consejos liberantes de Torquins y de Coronel Suárez. Con comunadamente. Esos los apoyaron, y eso llegó también a los EVA. Y a partir de ahí, ahora fuimos el mes pasado, estuvimos con Gastón Gio en una reunión, en la DPE, y el proyecto ya está en la primera etapa de análisis de posibilidad de realización de la obra. Eso tiene otro tema, que es que salga un proyecto que se licite. Pero es decir, lo importante es que estamos en el camino. Estamos hablando de un proyecto de aproximadamente 5 millones de dólares, y por ahí la clave es justamente la presión, no solamente de que una vez terminado el proyecto, la presión tanto del sector turístico, de la parte del gobierno, de la subsecretaría de turismo, que entienda que esta zona es turística, y que en verano tiene un caudal de consumo importante, y en invierno también, y por supuesto de las cooperativas, como para que ese proyecto llegue y esté en el presupuesto, contemplado en el presupuesto del 20-23. Exactamente. Y aparte también hay una realidad, permitime, Carlos, que es, todos los nuevos emprendimientos que se están haciendo, se hacen exclusivamente abastecidos por energía eléctrica. Vos fijate que todo lo que es Cerro Seferino tiene solamente energía eléctrica, Piyahuinco va a ser energía eléctrica, Las Verbenas va a ser energía eléctrica, porque no hay servicio de gas natural. Entonces, eso va a implicar que el consumo se va a incrementar. Y ahí justamente, mientras se hace todo ese proyecto, digamos, tenemos por ahí alguna especie de poner un freno, porque vemos justamente los desarrollos privados, a los que piden luz y si está en orden, le deben dar el servicio. No podemos negárselo. No se pueden negar, pero existe algún articulito, algún vericueto, como para decir, muchachos, aguanten no, porque si no se corta la luz en el pueblo, o tenemos esta situación. Para este verano, que es uno de los temas que vos habías planteado. Sí, este verano. Bueno, nosotros tuvimos una visita de Edes. Fuiste mío un verano. Exacto. Bueno, una cosa muy importante que no referí. En la nota que presentamos nosotros últimamente, cuando fuimos ahora a la DPE, 50 negocios, comercios de Sierra Ventana, apoyaron ese proyecto. Bien. Porque es un tema importante acá. Coopercibe no es una empresa, es una cooperativa que es de todos los habitantes de este pueblo. Y es importante el apoyo de ellos. Nosotros tuvimos una reunión con la gente de la Cámara de Comercio, que fue bastante gente, bastante asociado, fue representante de bomberos y de la cooperativa de agua del Golf. Y después vamos a seguir llamando a las otras instituciones. Y la idea es cuál es. Es generar, y quiero dejar muy claro el apoyo de la Cámara de Comercio, el trabajo que hicieron, que juntaron en dos días 40 firmas. Entonces, realmente, Micaela... Sí, 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 Micaela Costa. Micaela Costa, que se encargó, y algunos otros colaboradores, algunos otros socios hicieron, y eso nosotros lo llevamos. Y se mostraron sorprendidos. Porque la movilización de las instituciones es la que va a generar el proyecto. Edes, mirá que Edes, hace un mes y medio atrás, llamó por teléfono y vino. Grioli, Pérez... Claro, sí, por supuesto. Los cañones apuntaban a Edes. Bueno, vinieron, tuvieron una charla muy bien, y se comprometieron a tener un generador de... 5 megavatios que va a incorporar 3 megavatios a la red. Diciembre, febrero y marzo. A ver, ese generador iría donde hoy están... Hoy tenemos tres generadores que acercó Edes... En el camino a las carretas. En el camino a las carretas, al lado de la subestación, que se utilizaron el fin de semana a largo del Día del Padre. Ahí previendo que iba a ser un periodo de mucho frío y con mucho flujo de gente. Ahí se utilizaron. Hoy, por suerte, no se están utilizando. Pero ya tenemos el compromiso de la gente de Edes de que, para el verano, si no se llega a llegar con la repotenciación de la subestación de Torkin, que en principio está conseguido el transformador. Ya nos dijeron el transformador que... Ese tiene un transformador de 15 megavatios, van a cambiarlo por uno de 30 megavatios. Así que hay que ver. Si no se llega con eso, van a acercar un generador para que acá, por lo menos, tengamos... El primero de diciembre. Pero siempre hablamos, tanto del generador que acercaría a Edes, como la repotenciación del generador en la papelera, siempre hablamos de soluciones parciales. La definitiva, le decimos a la gente, que es la línea 32 CBA. La definitiva es hacer la subestación de 132 CBA de Trapal, con una línea de 33 por 20 kilómetros que llegue hasta Saldungaray, porque la línea de 33 de Saldungaray hasta acá ya la tenemos, porque es la que nos abastece hoy día. Exactamente. Entonces estamos trabajando mucho con Saldungaray, en todos los órdenes, tanto en lo que es Internet como en la parte de Internet. Bueno, muy importante lo que cuentan, muy importante las gestiones que están realizando, y por sobre todo porque no las están realizando como loco malo, solo, como llanero solitario, sino acompañado, como vos decís, por instituciones, por vecinos, por otra cooperativa, me imagino que por los consejos deliberantes, como vos dijiste, por el gobierno local, por el gobierno provincial, por referente político de peso de la sexta sección. Exacto. Así que, bueno, eso es muy, muy importante, y muy importante que lo comuniquemos, como siempre decimos. Vamos a las obras del reposteo de Vallehermoso y la Cumbre. Exacto. Bueno, a ver, te cuento un poquito las obras que tenemos en curso y lo que vamos a hacer a futuro. Bueno, en curso tenemos la repostación ahí de Vallehermoso y la Cumbre. Un poquito, si bien la gente por ahí lo está viendo, le vamos a explicar cómo es. Teníamos una línea convencional, o sea, la línea convencional es un cable desnudo, que vos ves las líneas convencionales, van los tres cables paralelos. Esa línea se hizo, paralelo a esa línea, una línea eco-compacta, que son, digamos, mucho más modernas y mucho más seguras, porque esas líneas tienen unas estrellas que son por donde pasan los cables, que si, por ejemplo, se llega a cortar algún cable por algún evento, ese cable no llega al suelo. Claro. Entonces, digamos, como seguridad es mucho más segura y es lo que estamos apuntando ahora en hacer, sobre todo en líneas de media tensión. ¿En qué avance está la obra? Bueno, esa obra estimamos que vamos a estar finalizándola en dos o tres semanas. Por eso mismo estamos nosotros, ya hemos comunicado, estamos haciendo los cortes semanales. Ahora la semana que viene ya se lo anticipamos a la gente, igualmente el lunes va a salir el comunicado. EDES tiene que hacer trabajos en la subestación de Saldungaray y ya nos ha pedido un corte. El día miércoles de 8.30 a 13.30 y el día jueves de 7 a 10. Nosotros, obviamente, que vamos a aprovechar esos cortes para poder seguir trabajando y apuntando a terminar cuanto antes el reposteo. Vamos a repetir los cortes de la semana que viene. Lo repetimos los cortes de la semana que viene. Va a ser el miércoles 14 de 8.30 a 13.30. Van a ser cortes generales, o sea, cortes totales. Totales. Sí, y el jueves 15 va a ser de 7 a 10 de la mañana. De 7 a 10, perfecto. Nosotros, igualmente, el lunes te vamos a acercar y comunicado como hacemos siempre. Sí, sí, como siempre. Así por ahí lo difundís por las redes sociales y nos ayudás. Bien. Bien, eso por un lado, o sea, eso para que tengan una idea. Nosotros, con el esquema de cortes que habíamos previsto, estimábamos terminar a mediados de octubre, probablemente antes del fin de mes ya estemos terminando. O sea que, a ver, la idea siempre que nosotros comunicamos todas las obras y los cortes es tratar de hacerlo lo más rápido posible para que la gente no tenga tantas dificultades. Y, lógicamente, contemplando que si justamente esa mañana o ese hay viento y no se puede bajar, ¿qué es lo que nos pasó? Es lo que nos pasó el jueves pasado que tuvimos que suspender porque había lluvia y había rayos. Perfecto, claro. Así que, digamos, por cuestiones de seguridad se suspendió. Ni hablar. Bueno, y después la otra que tenemos en curso, que tiene un avance aproximado del 70%, es una nueva estación transformadora, un transformador nuevo que estamos poniendo en calle Nahuel y Calfucurá. Nahuel y Calfucurá. Y Calfucurá. Ahí estamos poniendo un transformador nuevo de 150 kVA. Eso es San Bernardo, ¿verdad? Eso es San Bernardo, sí. Sí, digamos, ese transformador nos va a permitir descongestionar un poco el de Napostá, que está bastante cargado. El de Napostá es un poco más grande, el que está en Napostá y San Martín. Y Grandíes. Y Grandíes. Entonces, nos va a permitir, digamos, descomprimirlo un poco. Esa, también hicimos una línea compacta desde Napostá hasta Nahuel. O sea que ahí cambiamos, digamos, hicimos una línea nueva. Y ahora, bueno, nos queda nada más que el cruce de calle y conectar el transformador, bueno, y hacer después los pases necesarios para habilitarlo ya. Bueno, y después, en cuanto a lo que... Esas son las que tenemos. Y en cuanto a obras futuras, vamos a seguir con el tema de segundas ternas. Nosotros, digamos... ¿Qué son segundas ternas? La segunda ternas es, vos tenés una calle y venís con la energía por una vereda. Entonces, ahí abasteces tanto, digamos, lo de la vereda izquierda como lo de la vereda derecha. La idea es, si vos tenés la terna sobre la vereda izquierda, hacer una terna sobre la vereda derecha, que eso te mejora la calidad de servicio. Totalmente. Y evitás cruces. Y evitás cruces. Y evitás cruces. Entonces, vamos a hacer segundas ternas en Vallehermoso. Tenemos también pendiente el cruce del subterráneo acá en Avenida San Martín. Nosotros, del transformador que está frente a la cooperativa, ahí los cables se están cruzando en vía aérea. Nosotros ya tenemos hecho todo el cañero por debajo de la avenida. Esa es una obra que hicimos hace un tiempo. ¿Eso iría debajo de la avenida? Eso iría debajo de la avenida. De la avenida. Debajo de la avenida. Cruzar el bulevar. Cruzar el bulevar. Bien, bien, bien. Bueno, y ahí después. Entonces, digamos, lo tenemos que levantar en la vereda de la delegación. Y lo que vamos a hacer es una segunda terna ahí en la vereda esa, desde la delegación hasta el correo, con todo cable preensamblado, digamos, para abastecer a todo ese lado. Y después, otra obra que vamos a empezar, ya tenemos que empezar a comprar los materiales. Esa es una obra importantísima para lo que es la localidad. ¿Cuál es? Muy grande. Es lo que nosotros le llamamos el anillado corto. Cerramos todo. O sea, cerrar un anillado, cosa de que si vos tenés un problema en alguna línea por un lado, abastecés por el otro y no tenés necesidad de hacer un corte general cuando tenés algún problema en las líneas. Bueno, ese es, nosotros, el anillado, para que tengas una idea, vamos a partir de la subestación, siguiendo por el camino de las carretas hasta el fondo. Vamos a bordear lo que, digamos, lo que era el ecoparque coche, ahí en el límite entre el ecoparque y el campo privado que está ahí. Y la calle tomada. Vamos a cruzar, vamos a cruzar el arroyo y de ahí vamos a tener unos 400 metros y nos vamos a pinchar de la línea de media tensión que tenemos en calle en apostada. Ahí cerraríamos el anillo corto. Esa es una obra muy grande. El día de mañana, vamos a ver si podemos lograr hacer el anillado largo que ya iría por camino de las carretas. Pero bueno, eso es nada. Eso es más o menos todo. Bueno. ¿Repetimos esto? Sí, por favor, repitamos lo de la televisión cuando me tocó lo de internet. ¿Vos ya te anotaste? Ya estoy, sigue. Pero ha sido el segundo. Bueno, entonces decimos que son cuatro packs, más o menos lo habíamos determinado. El costo, por el básico, diríamos que son 116 canales, es 3.690 pesos, en el cual te incluye una 30 mil. O sea que si vos tenías, eras socio de internet de Compercibe y tenías 15 megas, tenés un obsequio de 15 megas más por tener el sistema de televisión. Una cosa importante, hablábamos de los, en aquellos casos, de que algunos siempre tienen un televisor, dos televisores, tres televisores. Entonces, si lo toma por IPTV, cada conexión más allá, el original, o sea, la primera, es todo sin cargo. Se entrega el equipo, por comodato obviamente, se hace la instalación de todo sin cargo. Los adicionales, tampoco tienen cargo de instalación, solamente un alquiler de ese otro IPTV de 300 pesos por cada televisor. Tenés tres televisores, pagás 900 pesos más. Y después tenés el sistema de Celsa, que es el sistema de streaming, que nosotros entregamos por cada uno, son tres dispositivos móviles y tres dispositivos de fijo. También tenés que parar de eso, tenés que tener, si tenés un televisor, por ejemplo, que tiene Android, listo, no hay problema. No, pero yo tenés que tener el Kronka, Android, Amazon, Roku, si no es nuestro. Y nosotros tenemos ahí un aparato que es similar al Kronka, que ese aparato, en el caso de que alguien lo necesite, bueno, ese sí se va a vender. Se lo podemos vender nosotros en seis cuotas. Hemos definido un precio de 15.000 pesos en seis cuotas. Son 100 dólares, el valor oficial. Perfecto, bueno, buenísimo, muy completo. Muchísimas gracias, Oscar Brito, Fabián Delgado. ¿Cómo está, Fabián, la atención en la que percibe, la atención al público? ¿Cómo ha recibido por ahí alguna llamadita de gente que ha tenido ahí algún cortocircuito? ¿Cómo viene el tema? No, no, viene bien. No hemos tenido ningún problema. O sea, a ver, por ahí a veces se suscitan... A ver, gente que... vecinos por ahí que nos han reclamado del servicio de Internet y que han ido por el tema del servicio de Internet y que han tenido un problemita con la situación del trato. ¿Cómo, cómo? ¿El trato? Sí, no, 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 mirá, a ver, nosotros tenemos 850 abonados de Internet. Hemos tenido problemas con una sola persona. Ajá. A lo mejor es ella... Para ponerlo en situación. Ya sé el caso que me estás comentando y te cuento eso, nada más. Tenemos 850 abonados, tuvimos problemas con una persona. Sí, más que nada saber cómo un usuario puede canalizar un reclamo cualquiera que tenga o cuál es la forma correcta para hacerlo, digamos. Cuando viene se lo atiende y se lo atiende de forma correcta y se le explica las cosas. Cuando, digamos, por ahí vos estás muy centrado en tu posición y no escuchás al otro, bueno, ahí ya, digamos, es un tema donde por ahí te cuesta. En ese tema nosotros siempre decimos que, es decir, lo fundamental es que el socio, primero, la diferencia del socio de que percibe es que forma parte de, es dueño de la libertad. Exacto. Y puede ser, pero somos todos dueños, nosotros también somos vecinos, cuando se corta la luz, se me corta la luz a mí como a cualquiera. Y este, no, yo creo que si hay algún tipo de reclamo, hay un libro de quejas. Hay un libro de quejas que está realizado, lo hace, y se supera la relación de gerente del consejo de administración, lo recibe como tal, nosotros somos socios de acá y hemos recibido o quejas o comentarios y las inquietudes. Porque es un tema importante, tenemos que lograr que la cooperativa, es la cooperativa de todos, y entonces todos tienen derecho a poder acceder, respetando unos y del otro lado. Claro, nosotros como consejo de administración siempre vamos a respetar al socio, pero también nos vamos a permitir que los empleados de la cooperativa, que sean empleados de todos los que estamos acá, sean maltratados. Eso está claro, esa es una política del consejo de administración, es respetar a todo el mundo, pero también respetarlo a nosotros mismos. Perfecto, clarísimo. Bueno, muchísimas gracias Oscar, muchísimas gracias Fabián. Gracias Carlos. Y lógicamente cualquier novedad estamos en comunicación. Y cuando lo sacan el ciste, a tu entera disposición. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias.